Que nunca te falte el camino que te lleva a Dios, que siempre tengas la guía divina para que camines en todos tus caminos con lealtad a Dios, con amor manifestado en y a través de tu corazón, con la verdad en tu palabra, en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus actos. Que puedas descubrir lo divino y eterno, que puedas hacer de tu vida la manifestación sublime de Dios en esta bendita tierra. Que siempre tengas la fortaleza de levantarte tras la derrota, sin importar cuántas veces te caigas. Naciste para caminar erguido, elévate, emprende vuelo, vuela de regreso a la casa del Padre, amando y dejando tras tu vuelo, amor, armonía, verdad. Que siempre tengas el amor del Padre, que siempre tengas una oportunidad de servir, que siempre te acompañe el discernimiento perfecto, el equilibrio, la salud, la prosperidad. Esto que decreto, lo decreto realizado para mí y para toda la humanidad, para todos los servidores de la luz de Dios, que manifiestan paz, armonía, amor, tolerancia, perdón, misericordia, alegría y servicio al que sufre, a toda forma de vida, al que vive para servir, para amar y para predicar con el ejemplo. Amén. 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 Gracias, Padre. Amén. Amén.